Hola, mi nombre es Ana. Soy parte del personal bilingüe de la Biblioteca del Condado de Monoma, su biblioteca. Yo y los demás miembros del personal bilingüe de la biblioteca estamos listos para ayudarle a encontrar la información que usted necesite en su idioma. Solo déjenos saber cómo podemos ayudar y nosotros con mucho gusto estamos listos para servirles. Desde encontrar recursos para aprender inglés o aprender a usar las computadoras o también ayuda preparando a sus niños para el kinder al igual que ayuda con las tareas escolares y ofreciendo oportunidades de voluntarios para jóvenes y adultos y mucho más. Muchos de estos servicios son posibles gracias a nuestros dedicados voluntarios quienes comparten su tiempo con nosotros para llevar a la comunidad a las clases y recursos para ayudar a toda su familia. Espero que nos visite en esta, su biblioteca del Condado de Monoma y que tenga una muy feliz navidad y un próspero año nuevo.